Arte Relampa Marcos antiguos Para hacer los marcos de tus obras de arte necesitas Cartón, tijeras, pasta de la forma que más te guste, pegamento, pintura dorada, un pincel. Corta el cartón para hacer la forma de tu marco. Lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. Después pega la pasta sobre el contorno del cartón y déjalo secar durante unos minutos. Por último, pinta la pasta con la pintura dorada. ¡Listo! Así tu marco se verá como el de las pinturas antiguas. Mi base de datos indica que a muchas niñas y niños les encantan los videos que subimos a nuestro canal oficial. ¡Qué emoción! Pide a tus papás que se suscriban y sigue disfrutando de nuestras aventuras, canciones, datos asombrosos y mucho más. Aquí y en nuestra página de internet www.onceninasyninos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!